Música Yo no siento tan tranquilo, porque yo siento que ella revive, respiración de todos mis deseos, porque yo siento que ella revive, respiración de todos mis deseos. Yo siempre la tengo presente, es imposible que no olvide, yo siempre la tengo presente. Yo siempre la tengo presente, es imposible que no olvide, que a ti me pido fervorosamente, que no abandone esa casita humilde, que a ti me pido fervorosamente, que no abandone esa casita humilde. Música 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 Música